Botello pide paso desde el laboratorio. Sí, pues me gustaría saludar a la Peña Bética de Valencina. Una de esas referencias en el mundo del peñismo, porque son muchas las horas que pasan trabajando y sobre todo porque hay mucha buena gente detrás de esa peña. Así que un abrazo enorme para esa peña. Una grandísima peña, una de las calles principales de Valencina. Pierruini y querubino. Sí, pues yo aprovecho para, como bien dice Botello también, saludar a las peñas y a la Peña Bética de los Remedios, que nos están viendo ahora. Vamos a ver el partido de su equipo ahí. Un abrazo fuerte ya por los tres puntos de hoy. Carrillo, yo tengo dos. Uno, aprovechando que es hoy 4 de diciembre, a todos los andaluces, a todos los véticos que nos están viendo, hoy 4 de diciembre se conmemora que los andaluces nos echamos a la calle reclamando el Estatuto de Autonomía. Y también al pequeño Rodrigo. Al pequeño Rodrigo que tiene 9 años, que está confinado en casa, que está malito con COVID. Mucho ánimo, que es muy vético. Va a ver el partido, nos está siguiendo. Así que un abrazo muy fuerte a Rodrigo. Saludados quedan. Y bueno, vaya las buenas vibraciones y el optimismo que irradian los mensajes que nos están mandando los véticos a esta hora de la tarde a nuestro número de WhatsApp. Muchas gracias a todos por esos mensajes y por estar siempre ahí apoyando al Real Betis Balompié. Carrillo, ¿algo más? Que nos vamos. Pues nada más, que nos espera un partidazo, Isidro. Nos espera un partidazo y esperemos ver al Betis que venimos viendo durante toda la temporada. Porque al final vas al Camp Nou y se puede perder. Pero al final que uno se vaya con la sensación de que lo has dejado todo sobre el terreno de juego. Ese es el Betis que seguimos viendo diariamente, que por un momento lo perdimos, pero que está recuperado. Pier, sin duda, ¿no? A disfrutar del partido y vamos a por ese 1-2. Y la última reflexión también en esta previa de Botello. Nada, a competir con esa manera que tiene implementado el Mister Chileno, Pellegrini, un club, el Real Betis Balompié, que tiene una magnífica oportunidad de seguir esa línea de crecimiento, no perdiendo la identidad, reforzando los esfuerzos y siempre con muchísima humildad. Gracias a los tres. Enseguida os escuchamos en esa retransmisión en verde y blanco a través de Radio Betis 96.8 de la frecuencia modulada.